¡Qué rico y delicioso! Pan 100% integral con cerveza, cacao y semillas al puro estilo de Toque de Luis. Rico, fácil y delicioso. Saludos con todos y qué gusto que estén conmigo. En esta vez les he traído algo que les va a gustar, se relaciona con elaborar pan integral y vamos a elaborar un pan 100% integral con cerveza, cacao y semillas a mi estilo de Toque de Luis y van a ver cómo elaboro esta deliciosa receta. En este caso vamos a usar cerveza para elaborar el prefermento y puede ser cualquier tipo de cerveza. Aquí tenemos una cerveza dorada. Voy a poner tres cuartos de taza de cerveza, son 180 mililitros. Le vamos a poner taza tres cuartos de agua, 430 mililitros de agua. También le vamos a incorporar una cucharada colmada, prensada de levadura fresca que son 20 gramos. Por la acción de la cerveza va a tener una mejor fermentación. Entonces ahí está. Entonces son 20 gramos y las equivalencias de las demás levaduras, así como la receta completa en la cajita de información. Vamos a poner aquí, tengo cuatro cucharadas de panela o puede ser azúcar morena que son 60 gramos o un cuarto de taza. Entonces vamos a mezclar esta preparación. Ya cuando se haya mezclado, aquí van a sentir bastante fermentación. Vamos a incorporar dos tazas de la harina integral. Aquí tengo un kilogramo de estas dos tazas. Bien, entonces ahí vamos a mezclar. Muy bien. Y le vamos a dejar esta preparación durante una hora que repose aquí, ¿sí? De esta forma. Le voy a cubrir y nos vemos después de una hora. Ya ha pasado una hora, ya tenemos el pre-fermento. Lo ven aquí. Está así, de esta forma. Miren. Y vamos a poner aquí, en total de harina es un kilogramo, es decir, puse dos tazas ahí. Acá están seis tazas, 750 gramos. Entonces vamos a poner la harina integral aquí. Vamos a abrir el volcán. Y le vamos a incorporar un cuarto de taza de cacao en polvo, 30 gramos. Lo voy a hacer bien aquí. También le voy a incorporar una cucharada de sal, que son 20 gramos. Con harina. Ahí está. Y le voy a poner un cuarto de taza de mantequilla, 60 gramos. ¿Ya? Incorporamos todo el pre-fermento. ¿Ya? Listo. Y amasamos de seis a ocho minutos. Y ya pasamos. Pasados siete minutos, la masa nos queda así. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer en este instante? Simplemente voy a incorporar las semillas, que son media taza de linaza, 100 gramos. Media taza de ajonjolí, 100 gramos. Y media taza de semillas de girasol, 100 gramos. Entonces vamos a unir de esta forma. Ya está integrada la semilla, simplemente cogemos la masa y voy a poner en un recipiente aquí. Y le vamos a dejar reposar por una hora, cubierto con papel fin. Ya nos vemos después de una hora. Ya pasó una hora, la masa está así. Y vamos a sacarla para porcionar. Vamos a cortar en dos. Aquí con un poco de aceite, vamos a dejar de reposar unos 20 minutos para darle forma. Nos queda así, nos queda así. Lo vamos a cubrir para dejar de reposar 20 minutos. Ya ha pasado 20 minutos, ya ha reposado. Miren cómo queda. Miren cómo está. Y qué vamos a hacer. Con un poquito de aceite, vamos a estirar. Vamos a coger aquí la masa. Y con un rodillo, vamos a estirar. Le vamos a dar la vuelta. Le vamos a hacer esta parte más finita. Y le vamos a enrollar de esta forma. Y nos queda así. Está listo. Y vamos a dejar deudar de una hora a hora y media hasta que doble el tamaño para enviar el horno. Ya ha pasado más de una hora, el pan ya ha doblado el tamaño, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Voy a darle unos dos cortes a cada pan. De esta forma. Se llama greñado. Le voy a pintar con agua y le vamos a decorar con harina integral. ¿Sí? Este pan se va a cocinar a 180 grados centígrados. En un horno precalentado una hora como mínimo. De 35 a 40 minutos para que salga crujiente. Voy a ponerle la harina integral. Así. De esta forma. Y vamos a enviarle en este instante al horno. El pan ya salió del horno. Vamos a dejar enfriar para presentar. Bueno, queridos amigos de Ecuador y de todo el mundo. Esta es otra de mis preparaciones de la panería y pastelería con Toca del Luis. Un pan 100% integral con cacao, cerveza y semillas a mi estilo de Toca del Luis. Si les gustó esta receta, por favor, comparta, suscríbase, activen la campanita y siga aprendiendo más y más de mi canal. Que hemos de seguir sacando videos como siempre, ¿no? Para que ustedes se electen en sus hogares. Para las personas que deseen mi libro, por favor, en la cajita de información, todos los detalles. Como dice el dicho, variguita llena, corazón contento. Vamos a probar esta deliciosa receta que nos ha quedado así. ¿Sí? Así, crujientita. Así. Así. Y vamos a cortarle. ¿Sí? Nos queda así. Entonces nos queda así y vamos a probar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!